La tecnología en los museos sirve para anticipar la experiencia. Internet está transformando completamente ese artefacto cultural que llamamos museo. La revista Telos lo que pretende es fomentar la reflexión, no solo la reflexión sino también la transmisión de los conocimientos que se derivan de esa reflexión. Quiere estar al día y conectar con el público joven. Dentro de los museos hay una percepción, se empieza a notar una percepción positiva al uso de estas nuevas astrologías. Las TIC están transformando toda la cultura, están transformando todas las industrias culturales. Su impacto sobre los museos y sobre la gestión del patrimonio se podría decir que es una especie de gran escaparate, de gran laboratorio. Estamos asistiendo a una eclosión de distintas plataformas. Ya no hay una única audioguía, las clásicas audioguías que los museos tenían a disposición de sus visitantes. Ahora ya eso empieza a cambiar y se constituyen en elementos que el propio visitante aporta. Los artistas tienen en su mano herramientas nuevas, con lo cual para ellos es una oportunidad también de ese lenguaje creativo, de canalizarlo a través de medios que nunca se han utilizado. Entonces es un campo totalmente abierto. Particularmente en el departamento de conservación y restauración en el que trabajo, lo han revolucionado completamente porque nos permite tomar imágenes que a simple apreciación de un ojo no podríamos tener toda la información. Y por ejemplo, los proyectos que hemos desarrollado, tanto con el café del pombo de Solana como en la mujer en azul de Picasso, nos ha permitido a través de luz visible, infrarrojo, ultravioleta y radiografía, obtener muchísima información que de otra forma nunca podríamos acceder y sobre todo sin tocar la obra. La Fundación Telefónica estaría un poco en los dos planos. Actuar como promotora, como incentivadora de la aplicación de nuevas tecnologías a las posibilidades de los museos y del patrimonio y al mismo tiempo, en el caso de Telos, como creación de un espacio de debate, de reflexión, de estudio científico sobre la transformación de la cultura y de la sociedad.